Go, go, go ¡Aká! ¡Qué pasa allá de un alunibundante no escuchando una fuerte full-op! ¡Qué arriba estas manos! ¡Goo, go, go, go! ¡Goo, bo, bo, bo! ¡Jajajajajaja! Se wydaje unくad así como funciona A mi mal alaba del movimiento Mi vida me apoya la vista energía no me falta sangre no voy a sonreir como antes mira adelante tu corazón no se cante me va a saltar para mi no se apuñata no voy a sonreir como antes mira adelante no me falta en tu corazón no se cante yo la subire, porque flamere y cualquier continente me pegue, nada mas que el mi de fe que música luchada no era bien es como digo yo en mi gente la minestruyas cosas de saber vivirlo va a tenerla apreciar el poder de tierra cada día un desafío un nuevo herido yo se río junto a los míos tranquilo a mi no hay sino el otro un poco pero contigo vencido en un mundo se ha cogido una batería todo lo que un pequeño yo hice que fuera ese nacido y así no va a funcionar mi para adelante tu nueva vida se apuñata y no sale el sangre y no sonreir como antes mira adelante y dilo fuerte tu corazón no se si como funciona y para adelante la cajita te apuñata y no sale el sangre y no sonreir como antes mira adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias!